la clase de miércoles por la mañana, miércoles a mediodía. Estamos listos para reflexionar juntos, para aprender, para seguir creciendo. Y como bien se dijo ya, la clase o el tema del día de hoy en la clase va a ser vivir sin excusas, vivir sin pretextos, vivir sin echar culpas. Miren a qué me refiero. Todo mundo cree que lo que provocó la expulsión del paraíso terrenal de Adam y Javá, porque ustedes saben que existía, existe un paraíso celestial después de 120 años a donde las almas merecedoras van para allá. Pero existe también un paraíso terrenal en el cual Hashem en el momento que creó a Adam y Javá, cuando Dios creó a Adam y a Eva, puso en el paraíso terrenal a ambos para que puedan gozar, para que puedan disfrutar, para que lo puedan trabajar, etcétera. Sin embargo, nosotros sabemos que Adam y Javá, después de un tiempo, fueron expulsados del Ganeren. Agadosh Baruj Hu le sacó la tarjeta roja y los expulsó del paraíso terrenal. ¿Por qué los expulsó? Ahí es donde creo que la gente tiene un pequeño error, porque la gente cree que lo que le costó la expulsión a Adam y a Javá del paraíso terrenal fue nada más y nada menos el pecado del fruto prohibido. Cuando el pecado se dio, es decir, cuando Adam y Javá tocaron o comieron del fruto del fruto prohibido, que dicho sea de paso, no es manzana. No sé por qué todo mundo cree socialmente, se cree que el pecado o que el fruto prohibido fue la manzana. No es así. Hay varias opiniones en el Talmud. ¿Cuál era el árbol del fruto prohibido? Si Dios aparentemente los castigó y los expulsó del paraíso. Eso es lo que se cree. Sin embargo, si analizamos a detalle ese pasaje de nuestra Torah, nos vamos a dar cuenta que lo que provocó la expulsión de ambos del paraíso terrenal no fue el pecado como tal, sino fue otra cosa. Les explico en breve. Agadosh Barujú Dios, cuando ve que Adam y Javá pecan con el fruto prohibido, se acerca a Adam a Rishon y le dice, Adam, ¿qué pasó? ¿Por qué cometiste este pecado? ¿Por qué cometiste esta falta si te dije que podías tener provecho de todos los árboles del paraíso menos de este? ¿Por qué no me hiciste caso? ¿Saben qué fue o cuál fue la respuesta de Adam a Rishon? En vez de agachar la cabeza, de aceptar y de decir, bueno, me equivoqué, soy de carne y hueso, soy débil, soy un ser humano. En vez de hacer eso, Adam a Rishon dijo, no, 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 no. A mí Dios ni me eches la culpa, porque si alguien fue la culpable de este pecado, no fui yo, fue mi esposa Javá que ella me incitó a pecar a mí. Ella me provocó a mí, así que si tienes algún reclamo, ve con ella a decirle, a mí no me digas nada, yo no tuve la culpa. Bueno, ahí como niño bueno, va a Kadosh Barujú, va a Dios con Javá y le dice a Javá, oye, ¿por qué pecaste? Si te dije que podías utilizar de todos los árboles menos este, ¿por qué no me hiciste caso? Y Javá, Eva, en vez de agachar la cabeza, de aceptar y de decir, bueno, la verdad, soy de carne y hueso y fue un error, pido perdón. En vez de hacer eso, Javá contesta lo mismo que Adam y le dice a Dios, yo, a mí que me echas la culpa, yo no tuve nada que ver en este pecado. Si a alguien tienes que culpar, si a alguien tienes que castigar y tienes que ponerle alguna consecuencia, no es a mí, es a la serpiente. La serpiente, el Yetzer, hará el instinto del mal. Ella me incitó a pecar a mí y posteriormente yo incité a pecar a Adam. Fue una cadenita, pero el origen de esa cadenita fue la serpiente. Así que Hashem, por favor, a mí ni me reclames, a mí ni me digas. La verdad que el deseo y la incitación de parte de la serpiente fue durísima. Era imposible sostenerse ante eso. Y es entonces, después de que Dios recibe esa respuesta de Adam y esa respuesta de Javá, es entonces que Hashem, ahí en ese preciso momento, expulsa a ambos del paraíso. Les dice fuera de aquí. Ustedes ya no pertenecen al paraíso terrenal y esa fue la consecuencia que Hashem les puso. Pero si ustedes se dan cuenta, la consecuencia no vino a partir del pecado. La consecuencia no vino a partir del error. La consecuencia vino a partir del hecho de no tener la capacidad, y me atrevo a decir, la humildad de agachar la cabeza y aceptar tus errores. En vez de hacer eso, pusieron pretextos, pusieron excusas, y entonces Hashem dijo, no, 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 así no funciona. Eso sí no me gusta. Si pecas, yo puedo entenderlo. Si erras, yo puedo entenderlo. Si te equivocas, yo puedo entenderlo. ¿Por qué? Porque no eres un ángel. Te creé con libre albedrío, y de entrada sé que te vas a equivocar. Sé que no eres perfecto, y no me molesta que te equivoques. No me molesta que faltes. Lo único que me molesta más, dice Dios a plenitud, es que cuando te equivoques, tengas la soberbia de decir, no fue mi culpa. Tengas esta parte de orgullo de decir, no fui yo, fue el de al lado, fue Adán, fue Jabá, fue la serpiente, y en vez de aceptar con responsabilidad y con compromiso tus errores, pones excusas y pretextos, dice Dios, ahí sí eso ya no lo tolero. Eso ya no lo acepto, eso ya no me gusta. Esa no es una conducta correcta. Están viendo que peques o que te equivoques, Hashem lo acepta. Hashem lo tolera, como nosotros decimos en las trece virtudes de Akadosh Baruj Hu, que Hashem es erejapayim. Hashem es tardo de ira. Hashem es muy tolerante y muy paciente con nosotros, con nuestras faltas, con nuestros errores, con nuestros pecados. Hashem nos pasa una, y nos pasa dos, y nos pasa diez, y nos pasa doscientas, y nos pasa quinientas, y vete a saber cuántas nos pasa a Dios. Se hace Hashem de la vista gorda, cierra un ojo y deja pasar nuestros errores. Pero cuando Hashem no cierra un ojo, ¿sabes cuándo es? Cuando no tienes el compromiso y la responsabilidad de aceptar tus faltas. Si la persona sería humilde y sería capaz de agachar la cabeza y aceptar sus faltas, entonces ya no hay fijón de parte de Akadosh Baruj Hu. Ese es el concepto que diariamente nuestros jajamí nos exhortan y nos aconsejan a decir viduy todos los días. ¿Saben qué quiere decir viduy? Viduy quiere decir confesarse. Pero confesarse no como en otras religiones, que a lo mejor vas a una cabina que está separada con una cortina, y que entonces le dices a la persona que está del otro lado de la cortina, le confiesas todos tus pecados, y entonces esa persona que está del otro lado de la cortina te dice, ya, como ya los confesaste, como ya me los dijiste, yo te perdono a ti. No, no. Acá no nos tiene nuestra religión, no nos tiene que perdonar ni una persona. El que nos tiene que perdonar es el de allá arriba, y a quien le tienes que hablar no es a ni una persona. A quien le tienes que hablar es al de allá arriba, y por eso, cuando tú haces el viduy diario, cuando tú haces el rezo de confesiones diariamente, en ese momento Hashem te absuelve de tus pecados y los perdona. ¿Por qué? Porque el concepto es el mismo que estamos hablando. Cuando tú te confiesas ante Dios, lo que estás haciendo es aceptar tus errores, aceptar tus pecados, y aceptar que te duele, como se diría hoy socialmente, aceptar que tienes una cruda moral. Hay cruda de borrachera que te sientes pésimo, la cruda de borrachera es cuando te sientes pésimo de haber tomado tanto. La verdad, a mí nunca me ha pasado jamás en la vida. No es que nunca me ha pasado una cruda, nunca me ha pasado una borrachera, porque yo no tomo alcohol, pero para nada. Ni vino, ni cerveza, ni tequila, ni en purín. Cosa porque no me gusta, Tabarú Hashem, no me gusta y no tengo ningún tipo de vicios, ni mucho menos. Pero la verdad te digo, la verdad te digo, esta cruda te hace arrepentirte cuando te sientes tan mal, te hace arrepentirte de lo que hiciste una noche anterior. Existe un concepto que se llama cruda moral. Cuando haces un pecado y después de haber cometido ese pecado, te da una sensación de decir, híjole, la regué. ¿Cómo pude haber hecho eso? Me siento muy mal. Se llama cruda moral y esa cruda moral se la puedes demostrar a Hashem por medio del viduy, por medio de las confesiones, cuando te das golpes de pecho y entonces dices que son los tres niveles de pecados que existen, pecar con querer, pecar sin querer, pecar, etcétera, pecar con alevosía y ventaja. Cuando la persona se confiesa delante de Dios, cuando la persona hace el viduy, lo que está haciendo es reconocer, sin poner excusas que se equivocó. Cuando Hashem ve que tienes esa valía, esa valentía, porque hay que ser valientes para reconocer. Los que no reconocen, para mi punto de vista, se consideran cobardes, porque sí, eres muy valiente para equivocarte, eres muy valiente para avergonzar, es muy valiente para hacer pecados, pero no eres suficientemente valiente para reconocer tu error. Eso muestra cobardía. Si la persona hace viduy todos los días, le estará diciendo a Dios, de frente te digo, me equivoqué. Y si de frente te digo, me equivoqué, tú me tienes que perdonar a mí, porque nos enseñaste, desde Adán y Javá, desde la creación del ser humano, nos enseñaste que tú no pretendes que no nos equivoquemos, sino tú, Dios, pretendes que cuando nos equivoquemos, nos sepamos arrepentir y tengamos la capacidad de reconocer. Hasta aquí el punto número uno, donde Dios lo que exige y pide de nosotros es valentía y es humildad de saber reconocer nuestros errores. Andar por la vida poniendo pretextos, poniendo excusas, echando culpas, podrá ser muy sencillo. Sin embargo, es un camino que no te va a llevar a nada bueno. No te va a llevar a buen puerto. Dicen por ahí, yo no sé si es una teoría al 100% verídica, pero sí tiene algo de realidad. Por ejemplo, todos los seres que tienen los ojos al frente son seres que son cazadores, que van a buscar sus metas, van a buscar sus objetivos. Y los seres vivos que tienen los ojos a los lados, a los costados, son los que son las presas. Por ejemplo, en los animales se puede ver muy claro lo que estoy diciendo. Todos hay animales, ustedes saben, no sé si se habían puesto a pensar, a pensar, pero hay animales que tienen los ojos al frente. Esos animales que tienen los ojos al frente tienes tú que saber que son los animales cazadores. Son los animales que tienen como naturaleza ir por lo que quieren, ir a buscar sus objetivos, sus metas, sus presas, etc. Los animales que tienen los ojos a los costados, que no los tienen al frente. Piensen en algunos. Hay animales que tienen los ojos a los costados. Son animales que no son cazadores. Ellos no van a buscar. Al revés, son animales que por naturaleza son las presas. Los vienen a buscar a ellos. Y a lo mejor Akadosh Baruj Huah sí los hizo, porque el que va a buscar necesita ver siempre hacia adelante. Necesita ver siempre hacia el frente. Pero el que es la presa, que tiene que estar más allá de buscar, tiene que estar cuidándose y tiene que estar previniéndose que no lo vengan a cazar. Pues ese tipo de animales tienen que tener los ojos a los costados. ¿Por qué? Porque tienen que tener una vista periférica perfecta para estar previniéndose y para estar precavidos de salvarse el pellejo. Entendiendo este mismo concepto. Que los animales que tienen los ojos al frente son los cazadores y los animales que tienen los ojos a los costados son los animales que son las presas, los seres humanos que somos. Yo no conozco ningún ser humano que tenga los ojos a los costados. Bueno, 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 bueno. Sí conozco algunos seres humanos que tienen ojos en todos lados. Hay mujeres que cachan a sus maridos en el segundo cuando están volteando a ver que algo que no pueden ver. ¿Está bien? Y el marido voltea a ver algo que no puede ver. Y luego, luego la señora le dice, hey, 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 ¿a dónde van tus ojos? ¿Qué estás viendo? Y tú como hombre dices, ay, chihuahuas, pero ¿cómo me vio? Si estaba volteando a ver al otro lado. No, es que las mujeres tienen ojos enfrente, tienen ojos a los lados, tienen los ojos en la nuca. Es impresionante. Ven una periferia impactante. Pero ahora sí, ya hablando en realidad. Hombres y mujeres, los seres humanos, tenemos los ojos al frente. Y si tenemos los ojos al frente, es para enseñarnos que Akadosh Baruj Hu pide de nosotros ir a buscar nuestras metas. Ir a buscar nuestros objetivos. Ser responsables de lo que somos, de lo que hacemos y de lo que logramos en la vida. No podemos estar estáticos. No podemos estar estancados en la vida a ver qué me llega, a ver qué me sucede, cuidándome nada más. No, no, no. El ser humano tiene que ser arriesgado. Si se me permite la expresión y las personas que me están escuchando y viendo de Latinoamérica, como ya me mandaron saludos de Venezuela, de Colombia, de Costa Rica, de Panamá, de Argentina, que se meten. Me escribió apenas una persona de la provincia de Tucumán, que quieren que les dé una clase porque tengo fans en Tucumán. Yo ya no sabía eso. Yo sabía que tengo fans alrededor del mundo, pero en Tucumán, en mi vida había creído que tengo fans de Tucumán. Pero Baruj Hashem, todas las personas que me están escuchando en Latinoamérica sabrán que existe esta frase. Hay que ser echados para adelante. ¿Sabes qué quiere decir echado para adelante? Tienes que ser echado para adelante. Quiere decir, tienes que ser arriesgado. Tienes que ir por lo que crees. Tienes que buscar tus objetivos, buscar tus metas. No te quedes estático en la vida. Por eso tienes los ojos al frente. Porque tienes que ir a buscar el futuro. No puedes esperar a que ese futuro llegue a ti. Tienes que trabajar y tienes que salir a buscarlo. Entendiendo eso. Y entendiendo también el punto número uno que dijimos, que qué es lo que pide y exige Dios de nosotros que tomemos con responsabilidad nuestras acciones y que no pongamos ni excusas ni pretextos. Entonces, les digo algo así de fácil y así de sencillo. Una persona que quiere lograr esos objetivos que tiene a futuro. Una persona que quiere conseguir esas metas que se planteó y que tienes como responsabilidad ir a buscarlas en la vida. No hay manera de lograrlo si pones pretextos y pones excusas. Si a cada tropezón que tengas en la vida no aceptas y entonces le echas le echas culpas al de al lado y entonces pones pretextos y entonces pones excusas, nunca jamás vas a lograr tus objetivos y vas a lograr tus metas. Déjenme les digo una anécdota personal. Es una anécdota muy personal. Ustedes saben que hoy, dentro de todo lo que yo hago, Baruch Hashem, en la comunidad, pues una de las cosas que más me gusta hacer, de hecho, ayer tuvimos una, canto en las bodas. Voy a cantar a las bodas y canto muy, muy bonito. Baruch Hashem, alegro a los novios, la gente llora de sensibilidad. Es precioso. Una vez, ya me ha pasado dos que tres veces, hasta las novias se me desmayan ahí. Pero no, no se desmayan porque les estoy cantando. Se desmayan de los nervios, yo creo, del cansancio que tienen, de que no duermen tanto. Pero escuchen esto. La primera vez hace, estoy hablando, les voy a decir, yo creo que hace catorce, quince años. La primera vez que yo canté en público fue con un compañero. Fue mi debut, vamos a decir así. No canté solo, canté con una persona más al lado de mí, que también era su primera vez cantando. Los dos estábamos debutando y era una inauguración de un Betacneset muy grande. Había muchísima, muchísima gente y era un espectáculo. Y entonces nosotros nos queríamos como quedar a notar la primera vez delante de tanta gente que te empiecen a conocer. Es como el parteaguas de tu carrera. Es como el trampolín que te va a impulsar para algo bueno o algo no tan bueno. Aquí entrenos, aquí entrenos. A lo mejor la gente en vivo, en aquel momento, en aquella inauguración, a lo mejor no se dieron tanta cuenta. A lo mejor no lo notaron tanto. ¿Por qué? Porque había mucho alboroto, había mucho bullicio, había mucho movimiento, la gente no estaba tan a la expectativa. Pero lo que sí es que yo me di cuenta. Que tanto mi compañero y yo, que estábamos debutando en esto de la cantada, no hicimos un buen trabajo. Se los digo de verdad. A mí me mataron los nervios. Mi voz salía temblorosa. No canté afinado. Se me iba el aire por los mismos nervios. No alcanzaba las notas altas porque no tenía suficiente aire. Y mi compañero lo mismo. Estaba debutando también. Era su primera vez delante de tanta gente. Y también, la verdad, la verdad, la verdad, no le salió bien. Al igual que a mí, no fue un buen trabajo. Cantamos dos canciones, recuerdo perfectamente. Una de ellas cuando entraba el Sefer Torah, el primer Sefer Torah que entraba al Beta Kinesi. Y las dos canciones, hoy en día, lo puedo decir así, ya libremente, nos salieron muy mal. No salieron bonitas ni por poquito. Les digo, a lo mejor la gente no se dio mucho cuenta. Pero sí, miren cuál es la diferencia. Este hombre que cantó conmigo no volvió a cantar jamás. Si es que una que otra ocasión, pero su carrera no voló. Su carrera en esto de la cantada no explotó. No se dio bien. No tuvo un buen futuro en este aspecto. Y yo, Baruj Hashem, bendito Dios, Hashem me premió. Quince años después, gracias a Dios. Sigo en esto. No sé, obviamente no soy el mejor, pero soy bueno. Baruj Hashem a la gente le gusta. Está bien. Es decir, mi carrera en esto de la cantada fructificó. Yo estoy convencido de cuál fue la diferencia entre mi compañero y yo. ¿Saben cuál fue la diferencia? La diferencia fue que cuando ya se terminó el evento, nos quedamos él y yo a platicar y a platicar de los pormenores del evento y de nuestro trabajo. Y entonces, cuando estábamos platicando entre él y yo, le dije a mi cuate, le dije, híjole, qué mal nos salió, la regamos, qué pena, qué vergüenza. Shema Israel, muy mal, muy, muy mal. ¿Sabes qué me dijo? Me dijo, mal, yo no canté mal. Yo estuve perfecto. Se me escuchó mal porque mi micrófono estaba pésimo. El equipo de sonido era de segunda. Era malísimo el equipo de sonido. Había interferencia. Mi micrófono no tenía eco, no tenía buen volumen. Yo canté perfecto. Yo sé cantar perfecto, pero mi micrófono me pasó una jugada chueca. Me hizo una mala jugada. No estaba bien. El equipo de sonido no estaba bien. Me quemaron. ¿Y sabes cuál fue mi reacción? Mi reacción fue, bueno, eso es lo que tú podrás decir. Tú puedes poner excusas, puedes poner pretextos, puedes echarle la culpa al micrófono, a la bocina, a quien quieras. Yo te voy a decir lo que yo sentí. Raúl Askenazi cantó pésimo. Yo así le dije. Yo canté grave. Me morí de los nervios. Mi voz estaba temblando. Mi micrófono estaba espectacular, pero yo fui un fiasco. Yo fui un desastre. ¿Y sabes qué? Él, como no reaccionó correctamente, como no se responsabilizó ante sus acciones, como no se comprometió y puso pretextos, pues él siguió intentando tal cual como era. Y tarde que temprano tuvo que dejar esas acciones o tuvo que dejar ese trabajo. ¿Por qué? Porque no la hacía, porque nunca reconoció. Sin embargo, en el momento que yo reconocí mi error y en el momento que yo reconocí que todavía no estaba capacitado para cantar en multitudes y para cantar con música, que es muy diferente a cantar en regadera. Porque la verdad, la verdad, yo, ¿por qué creí que sí podía? Yo creí que sí podía porque yo cantaba en la regadera padrísimo y me cantaba las de Luis Miguel y las de Cristian Castro. Yo me cantaba canciones espectaculares, pero ¿qué crees? Me las cantaba en la regadera. De ahí a cantar en público y a cantar con micrófono y a cantar con música y con instrumentos es otro boleto. En el momento que yo reconocí que no era capaz todavía, lo primero que hice fue, si de verdad quiero seguir en esto y quiero tener éxito en esto, no puedo poner pretextos. Mejor tengo que ocuparme para ser mejor. Y luego, luego me inscribí a clases de canto. Me inscribí a clases de canto y estuve dos veces a la semana durante muchos años, entendiendo entonaciones, entendiendo, sabiendo respirar, sabiendo sacar la voz de diferentes lugares, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que esas clases me fueron dando seguridad y confianza para poder cantar en multitudes. Y Baruj Hashem, hoy por hoy sigo en esto. Pero gracias a qué sigo en esto? A que supe reconocer que no era capaz. A que supe reconocer que no estaba bien, que tenía errores. Y entonces me puse a trabajar para poder disuadir esos errores y para poder estar capacitado. Imaginen ustedes si no hubiese yo reconocido. Imaginen ustedes si yo hubiera puesto pretextos, si hubiera puesto excusas, si hubiera dicho no, yo estoy muy bien. Los demás son los que están mal. Hoy ya no estaría haciendo lo que hago. Hoy ya no estaría yo cantando. ¿Saben por qué? Porque seguiría cantando igual de mal sin aceptar. Y tarde que temprano la gente o las personas que confían en ti te van a decir, ¿sabes qué, compadre? No la haces para esto. Ahí nos vemos. Y así es todo en la vida. Cuando la persona toma la responsabilidad de sus acciones, cuando la persona acepta sus errores, acepta sus debilidades y sus carencias y no pone excusas y pretextos, al final se ocupa para trabajar y ser mejor todos los días. Escuchen lo que les voy a decir. Dice la Mishnah en Maseje Tabot, que la persona tiene que saber estar consciente de tres cosas para procurar no pecar en este mundo. Traduzco. Tienes que saber de dónde vienes. Y a dónde vas. Y delante de quién te vas a parar a entregar cuentas. ¿Quién te va a hacer el juicio? ¿Qué quiere decir de dónde vienes? ¿De dónde vienes? Hay varias explicaciones, pero lo que dice la Mishnah es, vienes de una gota insignificante. Vienes de un espermatozoide. ¿A dónde vas? ¿A dónde va la persona? Vamos todos a la tierra después de 120 años. Delante de quién te vas a parar. Te vas a parar delante del rey de todos los reyes, a quien no le puedes poner excusas ni pretextos, ni le puedes ser doble cara, ni mucho menos. Está escrito que cuando la persona después de 120 años llega allá arriba al cielo, se encuentra con Dios. Y Dios le va especificando una a una sus acciones. Desde el día uno hasta el día último de su vida. Hasta 120 años. Le va especificando particular y puntualmente cada una de sus acciones. Tanto las positivas como las negativas. Después de que Hashem te da todo el listado, allá arriba en el mundo de las almas, te da todo el listado de las acciones positivas y las acciones negativas, dice Al-Kadosh Baruch Hu, tienes que firmar de conformidad. Tienes que firmar que lo que está en esta lista de acciones sí son tuyas, son reales, son verdaderas. Y la persona obviamente sabe que todo lo que está escrito ahí es verdad. Y allá arriba ya no puedes poner pretextos. No le puedes decir a Hashem allá arriba, no, no, es que fíjate que esto que que estás diciendo aquí que robé. No, pues no, no robé. Fue así nada más como que tomarlo prestado y ya después se me olvidó regresarlo. Pero, pero pues así de que digas robar, robar, pues no tenía yo la intención de robar. Y esto que me dices acá de que yo avergoncé a tal persona y le hice la vida imposible en la preparatoria a mi amigo del pupitre de al lado, pues la verdad, la verdad, la verdad que no era mi intención avergonzarlo. Nada más le estábamos haciendo bullying. Así nos llevábamos. Es la prepa, por favor. Somos jovencitos. Así nos llevábamos de pesado. ¿Existen ese tipo de excusas allá arriba? ¿Existen ese tipo de pretextos allá arriba? Allá arriba ya no hay excusas, no hay pretextos. Lo único que tiene que la persona hacer o lo único que puede la persona hacer allá arriba después de 120 años es que cuando Dios le da el listado de sus acciones buenas y malas, en ese momento lo único que tienes que decir es amén. Es lo que es, es lo que hice y tengo que ahora ser responsable de las consecuencias de mis acciones y la persona firma, firma esa lista de acciones positiva y negativa. No hay pretexto. Y les voy a decir, una Gemara, una parte del Talmud, donde aparecen el rico, el pobre y el guapo. Son tres personajes que aparecen en el Talmud que supuestamente podrían tener pretextos en la vida para no hacer lo que podrían o lo que tendrían que haber hecho. El pobre, el rico y el guapo. ¿A poco no parece nombre de telenovela? Podría pasar como nombre de telenovela del Canal de las Estrellas. El pobre, el rico y el guapo. Escuchen la Gemara. Escuchen la parte del Talmud. Ilela Zaken, un gran Taná del tiempo de la Gemara hace dos mil años atrás. Era un hombre muy, muy pobre, muy pobre, extremadamente pobre, de esos que de verdad, no nada más de boca para afuera, de verdad viven al día. Porque hay muchas personas hoy en día que creen o que dicen que viven al día, pero no es verdad. Baruj Hashem vive en holgados. No hay que quejarnos más de lo que nos toca. No hay que quejarse de más. Hay que valorar y apreciar lo que uno tiene. Pero Ilela Zaken, este gran Taná del tiempo del Talmud, de verdad él sí vivía al día. Él ganaba una cantidad exacta diariamente. ¿Y qué crees? Esa cantidad exacta que ganaba, la mitad la disponía para la parnazá de su familia y de él. Es decir, lo primero, lo primero es lo primero. Hay que mantener la casa con lo que se pueda, con lo que haya, con lo mínimo básico. Y la otra mitad de su sueldo se lo daba al Shomera Petaj. Shomera Petaj era el policía del Beta Midrash, al cadenero del Beta Kneset, que en aquel entonces existía un cadenero, así como Belatishvi, sin comparación. Hoy en los antros hay un cadenero que escoge a quién sí deja entrar y a quién no deja entrar. En el tiempo de antes, en los Batek Nesiot, para poder entrar a estudiar y rezar, te cobraban una cuota. Había un cadenero que te cobraba y te decía, bueno, echa la lana y te dejo pasar. Paga para el estudio de Torah que vas a tener adentro en la Yeshiva. Entonces, si lee la Zaken, repito, la mitad de su sueldo la pagaba para la parnazá de su casa, la usaba para la parnazá de su casa, y la otra mitad de su sueldo la usaba para poder estudiar Torah. Un día viernes, Erev Shabbat, no ganó el sueldo que siempre ganaba, le pagaron la mitad. Entonces dijo, híjole, no tengo para las dos cosas. No tengo para la parnazá de la casa y para estudiar Torah. ¿Qué va primero? ¿Qué es prioridad? Que yo vaya a estudiar Torah, pero que mis hijos y mi esposa que se queden con hambre? No, no, para nada. La prioridad es la casa. La prioridad es el sustento, que no les falte nada a mi esposa y a mis hijos. Por lo tanto, todo esa mitad de sueldo que ganó ese día nada más, todo lo dispuso para la parnazá de su casa, para el sustento de la familia. Ahora ya no les sobró para ir al Beta Midrash a estudiar. Entonces, ¿qué hizo? Dijo, la verdad, no me voy a perder la clase. Aparte que el que daba la clase en aquel entonces era un servidor, era clase muy buena. Entonces dijo, no me puedo perder la clase a Jahan Raúl, dijo y le la saqué. Entonces fue al Beta Midrash y el cadenero no lo dejaba entrar. Le dijo, no tienes lana, no puedes entrar. Dijo, está bien, tienes razón. Aquí hay que pagar para entrar. No tengo para pagar. ¿Qué hizo? Se fue del otro lado de la pared del Beta Midrash, escaló, agarró una escalera y se subió a la azotea de la yeshiva, del Beta Knes. Se subió a la azotea y ahí había como un tragaluz y se puso, se paró en el tragaluz, arriba de la azotea, para desde arriba, desde el techo, escuchar lo poquito que se alcanzaba a escuchar del shiur que estaba dando el jajama dentro del Beta Knes. Imagínense ustedes, para no perder el shiur, para no perder su clase de Torah, no tenía dinero porque lo tuvo que disponer para el sustento de la familia. Dijo, yo no me lo pierdo, voy a hacer lo que tenga que hacer. Entrar no puedo entrar porque no tengo billete, pero me voy a subir a la azotea para que desde la azotea pueda escuchar yo el shiur. Miren qué impresionante. Shemayá de Avtalión, que eran los jajamín, que daban el shiur, daban la clase en ese Beta Knes. Cuando ya es el viernes, cuando ya llega Shabbat en la mañana, ya llega Shabbat en la mañana, ven que el Beta Knes está como lleno de sombra, ven que está medio oscuro. Y dicen, qué raro que está oscuro si del tragaluz normalmente entra mucha luz. Qué raro que esta vez no. Voltearon hacia arriba y ven como una persona congelada arriba del tragaluz. ¿Por qué? Porque eran días de invierno y esa noche del viernes cayó una tormenta de nieve impresionante que congeló a hilelas zaquem. Lo congeló por completo. Cuando salieron del Beta Knes, Shemayá de Avtalión, los jajamín, y se asomaron a la azotea, vieron que había una persona congelada arriba del tragaluz y por eso no estaba entrando luz al Beta Knes, por eso estaba muy oscuro. En Shabbat se puede derretir nieve, en Shabbat se puede derretir hielo, no se puede. Dijeron, ¿cómo? Esto es piku afnefesh, esto es cuestión de vida o muerte. Si no lo descongelamos, se nos puede morir aquí el Señor. Trajeron agua caliente y lo descongelaron y ya platicando con él le dijeron, ¿qué pasó? Lo que pasó es de que yo me subí aquí porque no tenía dinero para entrar. Me subí aquí para escuchar la clase y no contaba con la tormenta de nieve. Me llovió tormenta de nieve y me quedé congelado gracias por salvarme la vida. Por eso dice el Dios, dice el Talmud, que la persona cuando le pregunten después de 120 años, oye, ¿por qué no estudiaste Torah? ¿Por qué no cumpliste mitzvot? ¿Por qué no hiciste lo que tenías que hacer? Y a lo mejor habrá personas que van a contestar, oye Hashem, ¿qué quieres? Yo era muy pobre, yo tenía muchas necesidades, yo tenía que salir a trabajar todo el día, tenía que salir a trabajar y a buscar el sustento todo el día. Yo era muy, muy pobre, no tuve una vida fácil, no exijas tanto de mí. ¿Qué le va a contestar Hashem? Y Lela Zaken era mucho más pobre que tú y con todo y todo nunca puso pretextos, nunca puso excusas para salir adelante y para lograr lo que querían lograr. Es decir, la persona no tiene pitjompe, no va a tener boca, no va a tener excusa, no va a tener pretexto, porque si Dios le contesta, oye, había gente mucho más pobre que tú y con todo y todo lo pudieron hacer, eso te compromete. Quiere decir que ni siquiera Dios no lo quiera, ni siquiera la pobreza extrema puede ser una excusa para no tener una vida como la quieres, para no tener una vida de crecimiento, una vida digna, una vida de superación. Ese es el pobre. Vámonos con el rico. Había un jaján en el tiempo del Talmud que se llamaba Rabí el Azar Ben Harsom. Rabí el Azar Ben Harsom era muy, muy rico. Tenía mil ciudades en su poder, tenía aparte mil embarcaciones, tenía propiedades, tenía dinero, tenía efectivo, era multimillonario, tenía miles de empleados. Y él con todo y todo, a pesar de estar tan ocupado, a pesar de tener tantas, tantos pendientes y tantas preocupaciones por tanto dinero que tenía, y tanto trabajo por tanto dinero que tenía, siempre, siempre se buscó un momento para crecer, un momento para estudiar, un momento para cumplir mitzvot, un momento para nutrir su alma. Aunque era millonario y podía andar de viaje en viaje y podía recorrer el mundo entero de playa en playa, ciudad en ciudad, y conocer, y salir a pasear, ir a todos los restaurantes, y aparte del ocupado que estaba, pues al final de cuentas, el jaján se daba el tiempo para seguir creciendo, para seguir estudiando, para seguir aprendiendo, para seguir nutriendo su alma. Entonces, si una persona después de ciento veinte años llega al cielo, y Hashem le dice, oye, ¿por qué no estudiaste Torah? ¿Por qué no cumpliste mitzvot? ¿Por qué no te superaste espiritualmente en la vida? Y a lo mejor habrán personas que creen que van a poder tener un pretexto, y el pretexto va a ser, Hashem, ¿qué quieres? Yo era millonario. Mira, ay, estornudé. Dicen, dicen por ahí que cuando estornudas en el momento que estás hablando algo, quiere decir que se te va a cumplir. ¿A poco no, señora Dora? Acabo de estornudar cuando dije que era millonario. Ojalá, les trata Hashem, chicle y pega, se me cumple que mañana amanezco yo millonario. Imaginen ustedes. Bueno, amén, amén, gracias. Bueno, a lo mejor esta persona creerá que puede llegar a tener un pretexto, y le va a decir a Hashem después de ciento veinte años a Hashem, ¿qué exiges de mí? ¿Qué espiritualidad? ¿Qué mitzvot? ¿Qué Torah? ¿No viste? Yo era un magnate allá abajo. ¿No viste toda la fábrica tan grande y enorme que tenía que atender? ¿No viste todos los pendientes? ¿No viste todos los paseos que tenía que hacer? Todo el mundo me lo comía bocados. ¿Cómo querías que me dedique a lo espiritual si yo era tan millonario? ¿Qué le va a contestar Dios? Más millonario que Rabiel Azar de Enjarzón no eras. Él, créeme, era mucho más millonario que tú lero, lero, ni modo. Y él, a pesar de tener mucha riqueza, siguió dándole importancia a su vida espiritual también. Al estudio de la Torah, al cumplimiento de las mitzvot. Así que no tienes excusa, porque si él pudo quiere decir que tú también podías. Entonces ahí está el pobre, ahí está el rico, ¿y quién nos falta? ¿Quién nos falta? El guapetón. Falta el guapo. ¿Quién fue el hombre más guapo sobre la faz de la tierra? ¿Quién? ¿Quién el hombre más guapo sobre la faz de la tierra? ¿Yo? Bueno, no sé si el más de todos, pero uno de los más a lo mejor. ¿Quién fue el hombre más guapo sobre la faz de la tierra? Nada más y nada menos está escrito Yosef Atsandik. Yosef Atsandik está escrito que las mujeres se cortaban los dedos por él. Literal, se cortaban los dedos. ¿Por qué se cortaban los dedos? Porque las mujeres en Egipto estaban cocinando y cuando veían pasar por la ventana, por la calle, veían pasar a Yosef Atsandik. Se quedaban embobadas de la belleza, dice el Talmud. Se quedaban embobadas de la belleza de Yosef Atsandik y ellas seguían cortando la zanahoria, cortando el pepino y ni cuenta se daban, ya se habían rasgado medio dedo y seguían embobadas en la belleza. Mira y no te vayas a cortar, los dedos, estás cocinando ahí, ya te vi en la cocina. Cuidado, por favor. Lo que sí les digo es que Yosef Atsandik era el hombre más guapo sobre la faz de la tierra. Y con todo y todo, cuando Yosef Atsandik llegó al cielo, él supo rendir cuentas claras. Y él dijo, a pesar de tanto desafío, a pesar de tanto reto, porque ser muy guapo o ser muy guapa implica un reto, implica pruebas importantes en la vida. ¿Por qué? Porque tienen desafíos que a lo mejor los feos no tienen. Yosef Atsandik en Egipto tuvo muchas pruebas y muchos desafíos. Cuando llegó a ser empleado de Potifar, la esposa de este hombre, lo ligó, lo coqueteó una vez y otra vez, y le prometió pago, y después lo empezó a amedrentar, y le dijo que si no estaba con ella, lo iba a meter a la cárcel, y lo iba a acusar de traidor. Con todo y todo, Yosef Atsandik supo ser firme y decir, no puedo, no puedo estar contigo, mi religión no me lo permite, lo que es, es. Supo superar cada prueba y cada desafío que la belleza le puso. Sin embargo, escúchenme bien. Por eso, cuando la persona llegue después de 120 años allá arriba al cielo, y Dios le diga, oye, papacito, pero ¿por qué hiciste esto? ¿Y por qué hiciste aquello? ¿Y por qué te metiste aquí? ¿Y por qué te metiste allá? ¿Y por qué? La persona a lo mejor creerá que puede llegar a tener pretexto de decir, oye Hashem, la verdad no fue mi culpa, fue tu culpa por mandarme tan guapo al mundo terrenal. ¿Qué quieres? Estaba todos los días lleno de pruebas. Estaba yo guapísimo, estaba yo guapísima, y pues la gente no se podía contener a mi belleza. ¿Qué te puedo decir? Tú me metiste en tantas pruebas tan difíciles, yo la culpa no la tengo. ¿Qué le va a contestar Hashem a esta persona guapo, guapa? ¿Qué le va a contestar? Más guapo que Josefa Tzadik no fuiste, ni te creas tanto, ni te creas tanto, porque más guapo que Josefa Tzadik no fuiste, eso te lo aseguro. Y Josefa Tzadik, aún siendo muy, pero muy guapo, no cayó en la tentación, no cayó en el pecado. Y si Josefa Tzadik, siendo tan guapo, no cayó en el pecado, entonces tú tampoco tendrías que haber caído. Así que no hay excusas, no hay pretextos. La persona tiene que saber tomar responsabilidades sobre su propia vida y aceptar cuando se equivoca. Eso es lo que exige Dios de nosotros. Ni el pobre tiene pretexto por ser pobre, ni el rico tiene pretexto por ser rico, ni el guapo tiene pretexto por ser guapo, y así me puedo seguir. El Talmud cuenta sobre el pobre, el rico y el guapo. Pero yo les digo, ni el inteligente, ni el tan inteligente, ni el feo, ni el gordo, ni el flaco, nadie tiene pretexto de nada. Tal cual eres, Hashem exige la mejor versión de ti mismo. Y la mejor versión de ti mismo para lograr tus objetivos y metas en la vida, es fundamental no vivir en un contexto de pretextos y excusas, sino vivir en un contexto de aceptación y de responsabilidad, para que después de eso puedas ser mejor cada día. Ojalá que les haya gustado esta clase, me pasé por cinco minutitos, pero bueno, estamos todavía a tiempo. Me dio mucho gusto saludarlos y saludarlas. Voy a abrir en ese momento los micrófonos para el que puedan cotorriar, pero mientras abro micrófonos, yo les recuerdo que hoy en la noche tenemos clase ocho de la noche. La clase se llama Aprendiendo de un grande. Vamos a hacer esta clase en honor a Moshe Rabbenu, que viene su aniversario. Vamos a aprender cosas increíbles de un gran líder, ocho de la noche por este mismo canal. Por Zoom, nos vemos en un ratito. Voy a hacer un Mishaberach para Holim, como solemos hacer en esta clase, mientras abro sus micrófonos. Pueden abrir micrófonos. Buenos días a todos. Amén. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias. Que es una clase. Gracias. Mucha graciosa clase. Gracias. Mucha bonita clase. Con mucho gusto. Gracias por todo. Gracias. Muchas muchas gracias con mucho gusto, es un placer saludos saludos a todos en Venezuela, en Colombia, en Argentina en Uruguay, en Colombia, sé que hay varias de ustedes por allá, obviamente también las de México saludos a todos